¡Hola chicos! Bienvenidos al canal. Vamos a jugar carrera jugador con Maxon y hoy vamos a hacer un vídeo especial, porque es el último de la temporada. Nos lo vamos a jugar todo en este vídeo, tened en cuenta que ya hemos ganado la Bundesliga, pero hoy vamos a jugar la final de Copa y la final de la Champions. Vamos a empezar un partido... Yo creo que estos dos partidos no los voy a jugar, voy a pasarlos y vamos a ir directamente a la final de la Copa, ya que la Liga está ganada. Así que bueno chicos, os espero. Ahora avanzo esto y lo dejo ya preparado para el partido de la final de la Copa Alemana contra Lausburgo. Bueno chicos, fijaros cómo hemos avanzado el tiempo y Maxon se lleva la bota de oro en la Bundesliga y ha marcado un total de 26 dianas en la competición. Increíble Maxon, qué goleador ha estado. Y ahora vamos a ir ya así al partido, a la final de la Copa Alemana contra Lausburgo. Vamos a ver si podemos traernos otro título más, ya que ha ganado la Bundesliga. O sea, hemos ganado la Bundesliga, ha sido bota de oro, o sea, balón de oro, ¿no? A ver, que no vayamos a confundirnos después. Fijaros que hemos sido bota de oro, no lo mismo balón de oro, eso sí es verdad. Bota de oro, máximo goleador de la Bundesliga. Y vamos ahora a la final de la Copa Alemana sin perder más tiempo. Como siempre chicos, ofreceré las mejores jugadas. Bueno chicos, estamos en la final de Copa y hay que intentar ganar este título porque Maxon quiere llevarse el triplete, quiere ganar la Bundesliga, la Champions y la Copa, y ya hemos ganado la Liga. Ahora falta conseguir esta Copa. Esta Copa tiene que ser nuestra, es la Copa Alemana. Y queremos, nos ha costado mucho llegar aquí y vamos a ver si podemos conseguirla y traernos este título para las vitrinas. Y ojito que después de este partido, de esta final, vamos a jugar otra final, pero la final de Champions todavía más importante. Así que arranca el partido, vamos a empezar. Ahí está y como siempre chicos, vamos a ver las mejores jugadas. ¡Y fuera! Ese disparo de Maxon se va alto. Buen pase de Rubén. Y no hemos podido meter ese gol. He querido tirar de primeras porque la verdad venía el pase para hacerlo, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona el partido. Por ahora bien, me estoy encontrando bien. Vamos, Maxon, ahí la puede tener. Maxon puede tirar a la puerta. ¡Gol! Gol clásico de Maxon. Le han dejado ahí mucho espacio y Maxon no perdona. El Augsburgo, la verdad, que no ha hecho nada desde que ha empezado el partido. Está muy atrás. Y la está viendo venir y ahí le ha venido el primer gol. Increíble, Maxon, cómo carga el disparo. Imparable, ¿eh? Por dónde va el portero. Unicia cerca. Es que, como coja puerta, este jugador tiene un chute increíble. Y bueno, vamos a ver si podemos traernos esta copa y que todavía queda mucho partido. Ese tiro, el larguero. Vaya tiro de Vidal. Hay una pared que hemos hecho los dos y vaya, vaya tiro, disparo que ha hecho a puerta al final, ¿eh? Vamos, pasa atrás de la muerte. ¡Fuera! ¡Pero cómo ha fallado eso, Vidal! ¿Cómo ha fallado eso si te he dejado solo ahí para masacar el gol? ¡Vamos, Maxon! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí! ¡No por allí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Por allí! ¡Gol! Increíble, Maxon. Cómo ha reventado. Es que el Augsburgo, la verdad, no sé cómo ha llegado a la final de Copa. Yo creo que es que en la parte de mi lado estaban los más difíciles que lo hemos eliminado nosotros, ¿no? Y en la parte del Augsburgo, pues, habrá los rivales más fáciles y ha conseguido llegar. Pero es que le estamos dando un repaso increíble. No sé ni cómo va todavía 2-0, ¿no? A los dos defensas lo he dejado mareado. Le he dado un... Vamos, le he echado... Por aquí, no por allí, por aquí. Increíble, Maxon. Cómo está goleando y cómo está siendo el protagonista de esta final de Copa con dos goles. Está a punto de terminar la primera parte. Va ganando el Bayern 2-0. Dos goles de Maxon. Fantástica. Una final soñada para nosotros. Una final de Copa alemana soñada. Y cuidado con Augsburgo, que no está haciendo mucho. Y vaya a ser que la primera vez que llegue, pues, me la meta. Bueno, chicos. Ahí está. Pita el árbitro en la primera parte. Queda todavía la segunda. Vamos a intentar jugar todo lo que podamos. Las finales hay que jugarlas a tope. Fijaros que no ha hecho nada. Si es que el Augsburgo... No sé. No sé ni cómo ha llegado aquí, ¿no? He tenido suerte un poco para la final, pero no sé cómo ha llegado aquí el Augsburgo. Supongo que porque en el cuadro estaba... Lo que he dicho antes, ¿no? Que estaba más... Estaban los más fáciles en una parte del cuadro, de la eliminatoria. Y ha sido suerte, ¿no? Eso es. Pase para Maxon. 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 He querido darle de tal manera. He querido reventarla de tal forma que al final se me ha ido fuera, ¿eh? Pase en profundidad para Robben. Vamos a ver. Centra. Centro. Y Maxon. Gol. Gol de cabeza de Maxon. Guau. Vaya festival, ¿eh? Vaya festival en esta Copa. Yo lo que estoy pensando ya es... Bueno, no meteré muchos goles ahora ahí en la final de Champions, ¿no? Estoy pensando que ya la Copa... Bueno, la Copa está prácticamente ganada. Hat-trick de Maxon. Increíble cómo abre... Cómo mete un pase en profundidad y para Robben. Y Robben la centra de primeras y Maxon la coloca donde el portero no puede. Increíble, Maxon. Cómo está goleando. Cómo está llevando el equipo. Hasta ganar los títulos. Y se está mereciendo con creces ser el mejor jugador del año, ¿eh? Increíble. Ahí está Maxon celebrando ese gol. Ese hat-trick. Y, chicos, yo creo que la Copa ya se viene para Bayern, seguro, ¿eh? ¡Guau, Maxon! ¿Para dónde el portero? No pensaba que me iba a salir ese regate y... Se ha ido así a la derecha y, bueno, ya ha faltado poquito el portero. Tiene que estar soñando con Maxon. Ve a Maxon ya por todos lados. ¡Vamos! ¡Al palo! Me podía haber acercado más y haber metido el gol, ¿no? Pero he querido tirar de más lejos para darle un poquito más de dificultad. Y el portero le ha dado. Ha dado en el palo. Pase de Maxon para Gozze. Gozze está solo. Puede tirar. Vaso pide a la Maxon. ¡Gol! ¡Gol de Maxon! Es que Gozze ha dudado. Ha dudado, pues digo, bueno, va. Se la he pedido y como venía la he tirado y ha entrado. ¡Fam! Francamente bien, chicos. Fijaros. 4-0 en la final de la Copa Alemana. Esto es cuatro goles de Maxon. Ninguna mejor final hubiera sido soñada, ¿eh? Fijaros. ¡Guau! Como de primera, como le viene, como la tira, como la dispara. La pega un poco mordida, ¿no? Pero entra finalmente cuatro goles de Maxon. Increíble, chicos. Y ya tengo ganas de levantar la Copa, ¿eh? Maxon está muy cansado. Quedan tres minutos. El partido ya va a terminar. Vamos a ganar la final de la Copa Alemana con el Bayern. La Liga, la final de la Copa y después vendrá la final de Champions. ¡Ojo el pase, Vidal! Para el portero. 4-0. Estamos esperando que pite el árbitro para festejar la victoria. Ahí la coge Maxon, que puede tener una última jugada. Fijaros cómo, bueno, cómo se va. Maxon ahí está para... Gotze, Gotze. No. Pensaba que había sido gol de Riveri, pero ha salido fuera. 4-0. Podían haber sido cinco, podían haber sido seis. El Augsburgo no ha estado, no ha estado, no ha estado fino y... Ahí está. Pita, somos campeones, campeones de la Copa de Alemania con cuatro goles en la final. Increíble, chicos. Increíble. 4-0 en la final y ahí vamos a celebrar, vamos a levantar la Copa. Primer título de este vídeo, ya sabéis que gané la Bundesliga. Acabo de ganar la Copa Alemana y inmediatamente después de festejarla vamos a ir a final de Champions contra el Bayern Leverkusen. Increíble este vídeo y increíble el final de temporada que está teniendo Maxon. Vamos a ver si podemos seguir con esta racha. Ahí están subiendo los jugadores del Bayern. Ahí estaba Maxon pasando por la vitrina. Vamos a ver cómo lo festeja. He querido terminar el partido para poder ver el festejo final. Y ahora va a levantar la Copa de la LAM, que es el capitán. Sí, campeones de la Copa Alemana. Campeones de la Bundesliga. Por ahora tenemos el doblete. Nos falta para ser el triplete. Nos falta la final de Champions, que para mí el deseo. Ganar la Champions con el Bayern sería increíble. Y sin duda sería la mejor temporada que se pueda hacer con un jugador en el modo carrera. Y vamos a ver si... Ahí está LAM haciendo el paseillo de la Copa por el estadio. Fantástica final. Además, es que ha sido muy superior el Bayern al Augsburgo. Ahí está festejándolo con los seguidores. Y ahí vemos a Maxon entre el equipo. Uno más. Y sin duda uno de los mejores. Ha conseguido la bota de oro. Ha sido un jugador fundamental en la victoria de la final. Ahí están los fuegos artificiales. Sin lugar a dudas. Hay que celebrarlo porque se lo merecen. Han sido digno vencedores de esta Copa Alemana. Ahí está. Campeones de la Copa Alemana. El Bayern. Y nada chicos. Fantástico con Maxon. Fijaros el rendimiento del jugador. Y nada. Vamos al siguiente que no es poco. Fijaros que paliza de tiros. De todo. Es que no han hecho nada. No han hecho nada. Han estado totalmente eclipsados. Y no han rendido lo que se esperaba. Y ahí está. Campeones. Ahí se ha podido ver el cuadro completo. Hemos sido el hombre del partido. Fantástico. Vamos a entrenar un poquito a Maxon. Y ya estamos a punto de llegar al nivel 88. Seguro que la siguiente temporada la empezamos en el 88. Ahí está. Hemos ganado la Copa. Como nos dicen ahí arriba. Nos han dado experiencia. Y vamos a avanzar el tiempo hasta la final de la Champions. Sí, sí. La final de la Champions. Bueno, ya estamos convocados por España. Obviamente. Si no nos convocan es para matarlos. Si estamos que nos salimos. Además, España es delantero centro-centro. No tiene ninguno así en crack. Y ya lo tiene. Así que vamos ahora directamente ya a este partido, chicos. Final de la Champions contra el Bayern Leverkusen. Será muy difícil, muy duro. Vamos allá. Y como siempre, ofreceré, chicos, las mejores jugadas. Vamos a elegir equipación. Vamos a ponernos de blanco. Y vamos a ver el equipo que tenemos. Bueno, perfecto. Robben, Gaitán. Prefiero Riveri. Pero bueno. Sabéis, chicos. Las mejores jugadas. Bueno, está lloviendo, chicos. Estamos en el estadio Vicente Calderón. Y vamos a jugar la final de la Champions. Bayern. Bayern Leverkusen. Así que no podéis retiraros del asiento, del móvil, del iPad, de lo que tengáis en la mano. Porque esto va a comenzar y está en juego la final de la Champions. Ahí está. Hemos superado al Madrid. Hemos superado a la Juventus. Y ahora nos vamos a encontrar en la final al Bayern Leverkusen. Que esto es a un partido. Y de aquí va a salir el campeón de la Champions. Chicos, hemos hecho doblete. Ya tenemos Liga y Copa. Ahora nos falta la Champions para ser el triplete. Y esto está en juego. Y va a ser muy, muy complicado. Así que, chicos. Vamos a ir directamente. Ofreceré las mejores jugadas. ¿Roja? Madre mía, chicos. Ha sacado roja a Hakann. Le ha sacado roja a Hakann en la primera jugada del partido, ¿no? Fijaros, no la había puesto de resumen. Porque la llevaba Vidal y le pega por detrás una patada que lo barre. O sea, se nos pone más de cara aún si cabe el partido. Porque... Vamos a ver esa recuperación de balón para Maxson. Maxson puede tirar a puerta. ¡Fuera! He tirado muy precipitado. He querido disparar sobre todo. Para ir probando portería. Y me ha salido muy, muy... Muy lejos del arco. Vamos a ver si podemos seguir haciendo buen juego. Y está el partido muy luchado, ¿eh? Partido muy duro. Feo, pero... Bonito desde el punto de vista de la emoción del partido. Y... ¡Gol! Sí, sí, sí. Creo que ha sido gol de Gaitán. La jugada iba por banda por Robben. Ha centrado. El portero ha despejado. Pero le ha venido propio a Gaitán que ha metido el primer gol de la Champions. De la final de la Champions. Increíble, chicos. Fijaros el centro de Robben. El pojero despeja. Y le viene propio para tirar. Por ahí estaba yo. Pero no he podido... No he podido impactar el balón. Y ahí mete el primer gol de Gaitán. Fijaros que lleva dos goles en Champions. Menudo segundo gol que ha metido. Muy importante en esta final. Donde el Leverkusen está poniendo una de las cosas complicadas. Es un equipo que toca bien. Y está aproximándose a la portería. Aunque todavía sin peligro. Vamos, Maxson. Busca hueco. Busca disparo. Busca disparo. Su jugada. Gol. No falla desde ahí, Maxson. Tiene el punto cogido. Y ahora sí pone el 2-0. Y el Leverkusen ya empieza a temblar. Porque el Bayern ya ha encontrado a Maxson. Y fijaros que hasta ahora ahí me ha llevado bien. Me ha ido al centro. Y guau. Vaya zapatazo que ha pegado ahí, Maxson. Imparable. Fijaros. Y pone el 2-0. El 1-0 lo metió Gaitán. El 2-0, Maxson. Esto va muy bien. El Vicente Calderón puede ver levantar una Copa de Europa a Maxson. Vamos a ver. No hay sitio por aquí. No hay sitio por allí. Pasamos. Se apoya. Se apoya. Y podía haber tirado nuestro compañero. Sigue la jugada. Y desde ahí puede Maxson. ¿Y para dónde el portero? Vaya patada que nos ha pegado ahí. Está muy encerrado el Bayern Leverkusen. Ahora ya prácticamente no quiere ni finalizar las jugadas. Prácticamente se dedica a defender, a defender, a defender. Y el Bayern cada vez está más arriba, más arriba. Y el 2-0 se puede convertir en más, ¿no? Vamos a ver Robben el disparo que hace. Que suele ser un buen disparo. Gol. Un gol de Robben. Y ya lo estaba diciendo yo que suele ser un buen disparo. Y lo que faltaba era un gol de falta directa de Robben, ¿no? Fijaros por dónde la cuela. Vaya disparo que ha metido Robben. Y ha hecho el 3-0 en la primera parte. Estamos que nos salimos. Este Bayern de Maxson es increíble. Ese pase es bueno. Vamos a ver Maxson. Vamos a ver si recorta. No hay espacio. No hay espacio, pero ya queda muy poco para terminar la primera parte. Y lo que hay que hacer es aguantar la pelota ahí un poco. Vaya, vaya, vaya. Jugada. Échala atrás. No, no se la quitan justo. Va a pitar el árbitro. Va a pitar en cualquier momento. Va a pitar. Sí, Pitó. Primera parte. Final de la Champions contra el Bayern Leverkusen. Y Maxson está haciendo su partido, ¿no? Está haciendo un partido espectacular. Fijaros ahí. Gol de Gaitán, gol de Maxson y gol de Robben. Están metiendo los tres de arriba. Y el partido muy bien. Ellos no han hecho prácticamente nada. Nosotros hemos hecho cuatro tiros a puerta, tres goles. Así que hay que seguir así. Y a ver si podemos traernos la copa, la final y el triplete para el Bayern. Balón en profundidad para Maxson. Puede hacer la jugada. Recorta hacia adentro. La puede pasar el compañero. Tira. Fuera. He podido meter el gol, pero he querido darle la asistencia al compañero. A Vidal. Y... Y la ha echado fuera estando solo ya, ¿eh? Yo creo que ha evitado el portero tanto que ha evitado la portería también. Bueno, vamos a seguir. Lo importante es seguir disfrutando del juego. Y ese pase de Maxson para Gotze. Gotze sí, Gotze sí, Gotze sí, Gotze sí, Gotze sí. Puede meter ese gol. Increíble. 4-0. Está el Bayern imparable en esta temporada. Y ahí está Gotze, que yo sabía que Gotze o yo si metemos goles. Los demás les cuesta bastante más meter gol. Bueno, Vidal de cabeza lo mete bastante bien, pero ahí Gotze se desregatea el defensa y bate al portero sin problemas. Pase de Maxson, que está siendo un muy buen partido en esta final de Champions. Fijaros que han metido 4-4 jugadores diferentes. Hemos metido todos los de arriba, ¿eh? Media punta y los 3 delanteros. Fantástico. Muy bien repartidos. La recupera y Maxson pasa en profundidad. Pásamela. Eso es. ¡Maxson! ¡Fuera! Pero cómo he fallado eso. Le he dado con rosca y pensaba haber metido ese gol, la verdad. Pero bueno. Tampoco es que nos haga falta muchísimo los goles, pero... ¡Maxson! ¡Fuera! Bueno, chicos, nos han sustituido. Vamos a ver el resto del partido para poder ver la celebración. y termina el partido, chicos. Ha pitado el final. Campeones de Champions. Maxson se proclama campeón de la Champions con el Bayern y hace una temporada histórica haciendo un triplete. Hemos ganado la Liga, hemos ganado la Copa Alemana y hemos ganado la Champions con el Bayern en la misma temporada. Increíble, chicos. Ahí está. 4-0 en esta final. Hemos metido los 4 de arriba. Gaitán, Robben, hemos metido Götze y nosotros, los 4. Y bueno, nos sustituyeron, pero... Mérito sobrado de Maxson en esta Champions y vamos a celebrarlo. Vamos a levantar la Copa y vamos a festejarlo como se merece. Porque bueno, vaya vídeo que hemos hecho, chicos. En este mismo vídeo hemos ganado la Copa Alemana y hemos ganado la Champions League. Vamos a ver ahora cómo la levanta el capitán Lam y vamos a ver si Maxson se le ve por ahí celebrándolo o se queda un poco por detrás y un poco tímido. Tiene que estar vestido de chándal porque ha sido sustituido. Ahí está. Campeones de Champions, chicos. Campeones de Champions. Increíble. En esta temporada con el Bayern que lo hemos ganado todos. No ha sido fácil. Lo hemos tenido que trabajar y mucho. Pero lo hemos conseguido, chicos. Hemos conseguido lo que a priori parecía imposible es ganar los tres títulos. Hemos ganado la Liga, que es la Bundesliga. Hemos ganado la Copa Alemana y hemos ganado la Champions. Y en este vídeo la Copa Alemana y la Champions, las dos finales. Así que bueno, chicos. Dejad vuestro like para apoyar la serie o el canal. La verdad que ha sido un vídeo increíble con Maxson. Hemos ganado un título... Ahí está. Ahí está el fondo Maxson. Como se le ve con el Chanda festejando el título. Ahí está justo a la izquierda. Increíble, chicos. Increíble. La fiesta que vive ahora los aficionados al Bayern. Creo que hemos conseguido los tres títulos de una manera espectacular. Espectacular. Hemos metido Maxson no sé cuántos goles han metido. Ahí están los campeones de Europa. Fijaros, Maxson ahí. Perfecto. Y eso que teníamos a Noyel lesionado al portero titular. Bueno, chicos. Este es el resumen del juego de Maxson. Fantástico, chicos. Fantástico. Hemos conseguido el triplete. No me hubiera pensado nunca. Fijaros que no hemos dejado al Bayern Leverkusen hacer nada. Prácticamente no han hecho nada. Solamente algunas faltas. Y vamos a ver qué nos dicen. Pero que vamos. Fantástico, chicos. Hemos conseguido los tres títulos. Liga. La Bundesliga. La Copa Alemana. Y la Champions. Chicos, es que no me cansaré de decirlo. Es que es increíble conseguir los tres títulos en la temporada con el Bayern. Y bueno, ya tenemos una Champions. Ya tiene Maxson una Champions. Vamos a ver qué nos dicen. Sí, vuelve Lamp que estaba aleccionado. Se ha perdido levantar la Copa. La verdad que se ha perdido levantar la Champions Lamp con esa elección. Y nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo aquí. Yo creo que hemos tenido suficientes dos finales. Una de Copa Alemana y otra de la Champions. Así que, bueno, chicos. Hemos ganado las dos finales. Hemos conseguido tres títulos. Y no podemos pedirle nada más a Maxson. Vamos al siguiente vídeo que supongo que sí lo haré. Avanzaremos un poquito más a ver la temporada de fichajes y tal. A ver si nos podemos ir al Real Madrid o algún equipo todavía más grande que me ofrezca otro desafío más importante. Pero sin duda ha sido una temporada perfecta para Maxson. Y sinceramente, realmente, si me retirara ahora, si fuera este el último vídeo de FIFA 16, la verdad que no me importaría porque Maxson ha conseguido todo con el Bayern y empezó en el Málaga, se fue al Varsley de la tercera división inglesa a crearse como jugador, volvió al Málaga, se fue al Valencia, ganó ahí Europa League y tal y luego ha venido al Bayern ya preparado para ganar los tres títulos y ser uno de los más grandes jugadores de Bayern. Así que, chicos, si te ha gustado el vídeo, que supongo que sí, si te gusta mi canal, darle a like, compartir con vuestros amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos. Chao. Chao.